Miren mis chicas y mis chicos, es como el viento mueve tan bonito los árboles Hermoso, hermoso que existe Miren mis chicas y mis chicos, estoy escuchando una canción muy bonita, no sé si han escuchado, les doy la bienvenida No hay un lugar más alto y más bello que llegar a los pies que Jesús, así que si ustedes están tristes o algo por el estilo Encomínense en él, él es el que da la vida, él no las quita y todo eso Ok, pero antes que nada, antes de que me maquille yo, les voy a hacer este vlog Este, a ver que ropa me pongo para hoy que el día está más bonito Vean estos, les voy a hacer Este, no sé si se logra ver, es un pantalón un poquito rasgado, si se ve un poquito el tiradero de mi casa Bueno, con esta blusita Y vamos con el segundo que es un vestido así de corazoncitos Muy bonito que me regalaron mi hermana, así que vamos a ver que tal me queda este y ustedes opinen, ok Y después me voy a dar mi manita de gato para salir a comprar una rica y deliciosa este Lechuga, cremita, quesito, y voy a hacer unos ricos taquitos dorados, que es lo que tengo Acuérdense que en este tiempo hay que agradecer con lo que tenemos Así que les doy la bienvenida y continuamos Ok mis chicas y mis chicos, ven, este es el vestido de corazoncito Que me regaló mi hermana Demasi que se va a poner A ver si se ve Si se ve un poquito, un poquito aquí como gordita pero Esa es la que voy a poner Y vamos a maquillarnos Espero este no les guste, ok Está hecho con mucho amor, continuamos Y vamos a maquillarnos No sé por qué no se ve bien Ok, es el Mary Kay Time Wise Matte 3D Es en el bronce W100, ok Pero antes que eso me voy a poner Verdad que consueles Alguien me dijo que estaba yo jerosa pero pues bueno es Terence y agradecida estoy Ok, ahorita que me pongo yo esto Continuamos Después de que me puse el corrector iluminador Ahora sigue el maquillaje Espero que se pueda ver bien Porque están medio nublado así que Ya se me acabó así que tengo que encargar más Pero bueno, ok Entonces ahorita lo único que vamos a hacer es ponernos rápidamente porque Ese nos hizo tarde Quiero ir a comprar este Si escuchan son los cánticos de los pájaros Ok, aquí también en los párpados es muy necesario Ayer como me dio esto de la alergia Por ver que el polen está todo lo que da Entonces mis ojeras se me hacen muy Muy pronóstico Ok, ya vean así Su maquillaje sencillito y carismático así Sin necesidad de que te pongas tanto Si te quieres poner rubor o corrector O como se llama No, correctores es de las ojeras Ya me puse Pero si te quieres poner este rubor rosa O de esos colores así Chapeados Solamente eso tú lo decides Porque Para mí no creo que sea necesario Simplemente voy a ir a comprar unas cosas Y aparte con la mascarilla pues Digo con la máscara Con la cubrebocas no se ve mucho que digamos Maquillaje Ok, porque nada más te dejas descubierto Si es que no te pones lentes Ya saben que mi único color que me pongo Es el Black New York De Mary Kay, ok Espero que no me vayan a Que no me vayan a cobrar por estar anunciando O maybe me O maybe me paguen para que Eso estaría padre Ok Bueno nada más así me pongo un poquito aquí Porque a mí A mí lo que yo siento Cada persona Cada ser humano Tiene algo que 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 es de cuenta que está No No estará toda tu cara hermosa Pero tú Puedes sacar Este provecho Maybe tus ojos sean muy bonitos O maybe tu Tu boca te guste O maybe tu nariz O whatever A ver Yo a mí me gustan mucho mis ojos Y pues gracias a Dios que tengo Que puedo ver bien ¿Verdad? Eso es lo más privilegioso Que nos puede dar Dios Así que Estos ojitos A mí me gusta pintármelos así Y Si a veces me pongo un poquito Por adentro Entonces ya Ahora Vamos a A este A ponernos A mí me encanta mucho El Este 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 se llama Violet Graciette Violet ¿Ok? A mí me pinte los ¿Mmm? Muy bonito color Muy bonito Y pues vean Es lo que les estaba diciendo Yo ya me he hecho de color Mi este Pero como nos ponemos esto Que nos Que solamente los ojos Son los que se nos ven Así que Así es la vida Hay que Hay que Este Pensar en uno Y pensar en los demás Para que no se vayan a enfermar ¿Ok? Así que si me pongo el cubrebocas No crean que es mucho Mucho Este Mucho Este Mucho Que me sienta yo feliz Como una lombriz ¿No? Porque Yo luego siento que me falta la respiración Como no estoy acostumbrada Pero pues bueno Hay que usarlo Hay que usarlo Mientras Digan Ya Dios dirá Que ya pase todo Ok Entonces ya Si tú te quieres poner arietes O te quieres poner eso Es en un 2x3 Hermosuras Es en un 2x3 Porque tengo que Tenemos que hacer muchas cosas ¿Ok? Seguimos Ok mis chicas y mis chicos Estoy lista Ya llevo mis guantes Y les voy a poner una lista Y les voy a enseñar un poquito por allá Ya me puse un suertecito Porque si hace frío Están un poquito tenidos Ok mis chicas y mis chicos Vean que bonito este amaneció hoy Vean Vean Está con un Las nubes hermosas Todo así Así este Vean Qué bonito es Respirar este aire Ojalá que ya se componga todo Bueno les quería grabar eso Ahorita les grabo más Este blanco con ese rosa Y verde Y en 100 Esto creo que jamás es barato Esto me voy a llevar Esto me voy a llevar Esto es déjeme por esto Ok hermosos el señor Aquí a ver Comprando Aquí unas cositas No sé si me tocó una No, no, no Vamos a traverlo Ando Tamarindo no Tamarindo no Así Aceite para mis Tanquitos No Tiene otra cosa No tiene maíz palomero ¿Verdad? Muchacho Palomero Este Como para palomitas Si palomitas Pero para freír No No ¿El pana como está? Ok Ok Mis chicas y mis chicos Voy a poner aquí A cocer Mis pechugas Digo Las pechugas de pollo Para hacer mis taquitos Son Todo después de todo Lo que está pasando Todo subió un poquito Así que Dios quiera que todos Tengan comida Porque si está difícil La situación Yo Yo la verdad Ahorita que fui a comprar Este Que fui a comprar Estas cositas Que compré Pancitos Pancitos Para Para nosotros Y para los pajaritos Un poquito de Un este Un quesito Para 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 Los 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 taquitos Son Dos manguitos Que se ven ricos Deliciosos Unos pancitos de dulce Que son tres Nada más Que No compré mucho Canelita Porque Ahorita deben tomar Mucho quesito de canela Calientito De lo que ustedes gusten Una lechuguita Para que tengamos Salos frescos En la pan Que no nada más Puro pan Un quesito Oaxaca Para mis Quesadillas Un este Una lechita Para mi Cafecito En la mañana Porque mi marido Toma de otra leche No toma de Ok Entonces También Compré Una 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 cremita De esta Para mis Taquitos Una 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 aceite Para que Frío mis tortillas Una sidral Para que se me Me antojo No he tomado Refresco Se me antojo Este rosito Ya saben De cual No va a ser Que me pongan Este Si quieren Contrarte Me puedo hacer Tu Vendedor estrella Ok Este Tomatito verde Un este Un poco De cilantro Y un poco Y un pepino ¿Saben cuánto Eso fue? Como 30 40 dólares No sé Pero si está caro Así que Ojalá Dios Quiera que Todas las Personas Que no tienen Que no tienen Sultento Vengan a ellos Bueno Continuamos Voy a cargar Esta batería Que está Mis chicas Y mis chicos Aquí ya tengo La carne Para mis Taquitos Las voy a Desmenuzar Y Aquí tengo Mi jitomatito Mi Ajito Y mi Cebolla Y picaditos Mis El jitomate No Porque Se desbarata Cuando lo frío Este La cebolla Y el ajo Para que Haga yo Mis ricos Taquitos Ahorita los voy a freír Aquí voy a dejar Este Estas dos Solamente Hice Una pechuga Estas las voy a dejar Para que Si la quiero usar Para otra cosa Mi marido Ahí está Y aquí está Mi pepino Y aquí está Mi salsa Que hice De tomate Con Chilandro Bien rica Bien deliciosa Continuamos Ahí les voy a enseñar Cómo Cómo van a quedar Mis taquitos Además estoy esperando Que se enfríe un poquito Esta Carnita Chicas y mis chicos Ya que mi jitomate Está así Este Lito Con mi cebollita Y mi ajo Ahora Este Enfrío un poquito Mi pechuguita Y le pongo Un poquito de sal O consome de pollo Pero como no tengo Consome de pollo Hay que Hay que ponerle Lo que hay Así que Espera un momentito Entonces Ahora vamos a ponerle Un poquito de sal Y vamos a calentar Nuestras tortillitas Para hacer Nuestros taquitos De pollo Ok Bien delicioso Bien nutritivo Fácil de hacer Este Tiene verduritas Ahorita voy a picar Un poquito de cebollita No de cebollita No de lechuga Y pepino Y cremita Y quesito Gracias a Dios Continuamos Ok mis chicas Y mis chicos Aquí está ya Así Me salieron de taquitos Ahora vamos A freírnos aquí Ya está caliente La La aceite Vamos a empezar Chicas y chicos Así se me quemaron Mis primeros Mis primeros taquitos Así me gustan Bien doraditos A mi Bien quemaditos Pero ven Aquí están Mis otros Estos si los voy a dejar Más Normalitos Porque a mi me gusta Que estén Que tronen Pero después Se pasaron Tronidazos Tronidazos Perdón Otro Como se llame Continuamos Ok mis chicas Y mis chicos Esto me salieron De taquitos Vamos a agarrar Unos Tres Ok Miren yo compre De esta De esta De esta Este Crema Pero Aquí está También Nuestra lechuguita No la No la partí No la partí Así Disculpen ustedes Me lavé las manos Ok No es bueno Que estés Agarrando Este La lechuga Así Pero Se me cayó Ok Y entonces Se me vino Un pedacito grande Entonces ya Que tenemos Nuestros taquitos Si ustedes Gustan Poner Ponerle Su Su quesito Su quesito Aquí Espérame Se desbarate Tú la lechuga Me gusta Ponérsela Así En A un lado Y así Está Y también El quesito La crema Porque así Pues Este A tu gusto Ponerle Así Aquí está Nuestra Salsa No le puse Nada de agua Solamente Con su quesito Le puse Cilantrito Cebollita Bajito Y sal Ok Ok Vamos a ponerle Aquí nuestros taquitos Ok Ahora Si Vamos a comer Vamos a tapar Esto Para guardarlo Para que cuando Vengan Ay Ya se cayó Ahorita Ahorita Cale Ok Mis chicas Y mis chicos Este Ya voy a empezar A comer Mis taquitos Pero quiero Sacarle Una foto Primero Pero me tanto Mis chicas Y mis chicos Sabe que Me gusta más Poner aquí En un ladito La salsita Para que así También vaya Metiendo Metiendo Mi taquito Y lo único Que voy a hacer Ponerlo así Y viene Embarradito Con su cremita En lugar De ponerle Encima Porque le puse Un poquito Pero como que No me agradó Mucho El asunto Así que Mejor lo hice Así Vamos a ver